Hola, soy Pedro Santos y voy a impartir el curso de servicios web de búsqueda basados en Elasticsearch. Tengo 10 años de experiencia como desarrollador de software y analista de datos y en los últimos tres he trabajado en proyectos de Big Data utilizando tecnologías como Spark, Elasticsearch y Amazon Web Service. Durante el transcurso del curso se desarrollará una página web para una empresa ficticia vendedora de camisetas temáticas y de este modo se irá añadiendo servicios para ver el catálogo de camisetas de la tienda y hacer dos tipos de búsquedas tanto como por precio como por tema. Las clases están divididas en dos partes. Primero hay una parte teórica explicando lo que es Elasticsearch de su arquitectura, la forma de comunicar How I y Elasticsearch y la forma de programar servicios web con Spring Boot y después la segunda parte tiene un supuesto práctico. El curso está orientado a personas con conocimientos de programación en Java y sobre todo que deseen formarse en tecnologías Big Data. Aunque se haga uso del framework Spring Boot para exponer los servicios web no es necesario tener conocimientos previos de este framework para poder seguir el curso. Si queréis saber más de Elasticsearch podéis consultar este framework. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!